Y desde el NBA Records, Giovanni López, Manuel Gómez Me puedes explicar, como puedo hacer, para sacarte mi mente Es que no lo puedo hacer, y no tengo razones para olvidarte Solo tengo mil palabras, para enamorarte Te tengo en mi mente, y no lo puedo negar Que cada momento, no te dejo en pensar Te tengo en mi mente, y no lo puedo negar Que cada momento, no te dejo en pensar No te sientas sola, mamita, llegó el que te valora Vamos a pegarnos en esta nota, bailando junto hasta el amanecer Me gusta mami, como luces mujeres Bailando bajo la luna llena, al ritmo macarena Me gusta como mueves, se culi culi, que rico mami Quisiera siempre estar juntos Te tengo en mi mente, y no lo puedo negar Mi mente vuela, es una condena, que rico baby, sentirse así, enamorado de ti Te tengo en mi mente, y no lo puedo negar Que cada momento, no te dejo en pensar Te tengo en mi mente, y no lo puedo negar Que cada momento, no te dejo en pensar Me siento orgulloso, de haberte conocido Alguien como tú, en mi vida nadie ha tenido Tengo mil razones para enamorarte Y mil canciones escritas que dedicarte No dudes de mi, porque solo tengo ojos pa' ti Eres la princesa de un cuento de hadas Y no sé como te fijaste en mi Mírame la cara, sabes muy bien esto Me prefieres, caminando junto a nadie, no te tienes También sé que entre mil me prefieres Por eso no me alejo a ti Y no me alejo a ti No me alejo a ti No tengo razones, para alejarme de ti Para alejarme de ti Te tengo en mi mente, y no lo puedo negar Que cada momento, no te dejo en pensar Te tengo en mi mente, y no lo puedo negar Que cada momento, no te dejo en pensar Joani López, Manuel Gómez No, no